Esas liebres de Chihuahua ya se pusieron ligeras Los que perseguían las presas hoy los persiguen las fieras ¿Qué pasó mi comandante? No que tú eras tan pantera Si supieran en Parra cómo cazaste tus piezas Los amigos que tú tienes sabrían que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua tú lo llenas de vergüenza En Bainiopa traicionaste a Silveria sus amigos En la Cienega Carmelo hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos cuéntale este cuento a tu hijo Torre fuerte, cachorrito y alcanza el gato rayado Siendo fiera de la sierra lo corretean los venados Y no vayas a Camargo porque te pega catarro De Chihuahua, casas grandes, alguien cantaba un corrido A la mano un comandante y a un gatito mal nacido No se llaman ofendido esto solo es un corrido En Bainiopa traicionaste a Silveria sus amigos En la Cienega Carmelo hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos cuéntales este cuento a tu hijo